Tristezca En cosas de un amor que pasó Celebro el tiempo de aquel amor Y me imagino que soy feliz matando el ayer dentro de mí No vale ya la pena soñar Amores que ya el tiempo borró Nostalias que no quiero sentir Yo te lo digo por mí De nada vale sufrir Porque la vida me da a cada rato un amor Hay tanta felicidad por donde quiera que voy Y nadie puede decir que me vio triste llorar Tristeza mi remedio es cantar Tristeza mi remedio es cantar Tristeza Mi remedio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Fui de en medio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Tristeza Fui de en medio es cantar Fui de en medio es cantar Fui de en medio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Fui de en medio es cantar Tristeza Hay tanta felicidad, por donde quiera que voy Y nadie puede decir que me veo triste llorar Tristeza mi remedio es cantar 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 Tristeza mi remedio es cantar